Bien amigos, una buena noticia para los usuarios de Orange Dominicana, ya que anunció este jueves una compensación a sus clientes pospago y prepago del servicio BlackBerry por las faltas y fallas que presentó recientemente esa plataforma. Eduardo Balcácer, vicepresidente de Comunicaciones y Marca, dijo que la indemnización será aplicada a pesar de que Orange Dominicana no se han finalizado las negociaciones en Research in Motion, compañía proveedora del servicio. Y esto conlleva un nivel de retribución a nuestros clientes por encima del tiempo que duró la falla y es una muestra más de la responsabilidad que tenemos en servir a más de 3 millones de clientes en República Dominicana y de ser una empresa que busca soluciones innovadoras y ágiles para todos nuestros clientes. Entonces, confirmamos que estamos entregando este regalo de dos días de crédito a los clientes prepago y pospago y lo que procuramos es continuar las conversaciones con RIN con miras a que este tipo de impases no vuelvan a suceder en el futuro. Balcácer dijo que esta compensación otorga un crédito por dos días en servicio a partir de mañana viernes y la misma supera el tiempo que fueron impactados los usuarios. Y como les comentamos antes de la pausa, la joven Amaya Fernández busca a su padre solo conocido con los apellidos Estrella Santana, un militar que conoció su madre y con el que tuvo una relación amorosa hace 34 años y de la cual quedó embarazada. La nativa de la comunidad de Copay en Montecristi, Amaya, quien reside en Santiago de los Caballeros, tiene dos niñas las que quiere mostrar a su abuelo desconocido. Indica que no tiene ningún interés material en localizar a su progenitor, sino acercar a su familia. Que necesito conocerte, solo necesito verte, aunque sea una foto, pero necesito que me busques, por favor. La joven madre explica que alguna persona o algunas personas que conocieron a su padre lo han visto en las inmediaciones del mercado de la Duarte. Amaya puso a disposición el teléfono 809-991-5541, repetimos, 809-991-5541, para recibir informaciones sobre la ubicación de su padre. Cambiamos de tema, la Oficina Nacional de Meteorología informó que este fin de semana habrá condiciones de buen tiempo asociadas a una circulación de alta presión. Asimismo, informaron que el país tendrá un cielo despejado o medio nublado, en ocasiones durante gran parte de este jueves. Muy buenas tardes a Noticia de Telemicro, Canal 5. Vamos a llevarles las últimas informaciones del estado del tiempo. Sistema de alta presión en aguas del Atlántico Norte, inhibiendo la formación nubosa en nuestro país. Y habrá mucha hora de sol durante la mañana, tarde y primeras horas de la noche, incrementándose esta nubosidad hacia las regiones noroeste, norte, cordillera central. Se prevé que ocurran chubacros dispersos hacia las regiones antemensionadas. Y hasta aquí han sido las últimas informaciones del estado del tiempo. Para Telemicro, Canal 5, les informó Martín Mata. Hoy 20 de octubre es el Día Mundial de la Osteoporosis y tenemos un reporte completo acerca de esta enfermedad. Claro que sí, nuestra compañera Yasmira Rodríguez nos tiene todos los detalles al respecto. Adelante. Gracias, buenas tardes. Así es, se estima que a nivel mundial una de cada tres mujeres y uno de cada doce hombres de más de 50 años padecen osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que disminuye la cantidad de minerales en el hueso, perdiendo fuerza la parte del hueso trabecular y reduciéndose la zona cortical por un defecto en la absorción del calcio, lo que los vuelve quebradizos y susceptibles de fracturas y de microfracturas, y puede llevar a la aparición de anemia o ceguera. Esta afección se produce sobre todo en mujeres amenorreicas o posmenopáusicas, debido a la disminución del número de estrógenos y otras carencias hormonales. La deficiencia de calcio y vitamina D por malnutrición, así como el consumo de tabaco, alcohol, cafeína y la vida sedentaria, incrementan el riesgo de padecer osteoporosis. Además, existe un elevado porcentaje de aparición en mujeres bulimiaréxicas. El Día Mundial de la Osteoporosis sirve para difundir esta enfermedad, a la que no se le presta la debida atención, ya que los cuidados deberían empezar durante la infancia y continuar durante toda la vida. La osteoporosis no produce síntomas que avisen del progresivo deterioro de la estructura ósea, hasta que ya es muy tarde. El diagnóstico se realiza fácilmente a través de una densitometría ósea, que mide la densidad del hueso y la evaluación clínica por parte del especialista, que permitirá saber si esa persona debe seguir un tratamiento o no. Una de las armas que tenemos para prevenir esta enfermedad es el fortalecimiento óseo en edades tempranas. De esta manera, el riesgo de padecer osteoporosis en la adultez se reduce en un 50%. También es importante que se mantenga una alimentación balanceada rica en calcio, consumiendo lácteos, que es la mejor fuente, o alimentos ricos en este mineral no derivados de la leche, como son los pescados enlatados, las frutas secas y las semillas, realizar actividad física y mantener hábitos de vida sana. La osteoporosis se trata básicamente también con suplementos de calcio y vitamina D, o dedicar algunas horas al sol y medicamentos. El estilo de vida tiene mucho que ver con la prevención de esta enfermedad, sobre todo si hasta los 30 años se construye una masa ósea fuerte y sana, la que debe ser reforzada a los 50. Con esto concluimos, Yasmiris Rodríguez estuvo con ustedes, yo vuelvo con más del contenido de Noticias Telemicro al set central. Excelentes recomendaciones de nuestra compañera Yasmiris Rodríguez. Así es, y cuando regresemos tenemos buenas noticias, al fin se remodelará el Hospital Regional José María Cabral Ibaez en Santiago. ¡Gracias!